A pesar de que representantes gubernamentales de Venezuela han rechazado la participación del expresidente del gobierno español Felipe González, en el juicio de los políticos presos Leopoldo López y Antonio Ledesma, expertos señalan que el experimentado abogado cuenta con los requisitos necesarios. El profesor universitario de Derecho Constitucional José Vicente Aro aclara que González vendría en calidad de consultor. La figura del consultor o del amicus curiae, como le dicen en otros países, que puede de alguna manera formar parte del equipo de defensa. Sin embargo el abogado penalista Fernando Rebolledo asegura que hay que verlo en el contexto político. Tendríamos que estudiar entonces cómo es la incorporación del doctor González a las actas del proceso dentro de lo que se serían los acuerdos de reciprocidad que se hicieron con España. A propósito de la visita, el dignatario venezolano Nicolás Maduro ha señalado que Felipe González es un lobista que se ha incorporado a la campaña mundial en contra de Venezuela. Apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Felipe González ha decidido incorporarse al eje Bogotá-Madrid. Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional, Osdado Cabello, condenó la intención del exgobernante de llegar a Venezuela a defender a los llamados dirigentes políticos. El ex presidente tiene previsto realizar su viaje a Venezuela a mediados de este mes, por lo cual el canciller español José Manuel García recientemente señaló que será el gobierno venezolano quien tenga que valorar la repercusión en el mundo si se le impide la entrada al país al exmandatario. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.